Les cuento que Pension 65 será el primer programa social en encerrar su brecha de personas en la lista de espera. Sobre el tema conversaremos con el director ejecutivo de Pension 65, Julio Menigure. Bienvenido. Explíquenos sobre el cierre de brechas en el programa social Pension 65. Efectivamente, en este año 2024 el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cierra una brecha de cobertura de Pension 65 que atiende a los adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza con una subvención monetaria de 250 soles cada dos meses. De esta manera, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mejora la calidad de vida de esta población vulnerable y que una sociedad justa, el Estado, cuida y protege a ellos. Este año vamos a incorporar a Pension 65 más de 200 mil adultos mayores en todo el Perú. Este es un hito histórico en inclusión social. ¿Cómo se ubicó e identificó a los más de 200 mil adultos mayores para el cierre de brecha en el programa? Nosotros trabajamos con un aliado muy potente, el gobierno local. Los 1.800 gobiernos locales trabajan con nosotros. La puerta de entrada para el programa es a través de la municipalidad. Nuestro sistema de focalización de hogares más las campañas de empadronamiento masivo que el MIRES ha impulsado el año pasado y que continuará este año, ha permitido la identificación de estos adultos mayores que están viviendo en situación de pobreza extrema y ellos justamente ahora serán incorporados. Así que es un esfuerzo conjunto muy potente entre el MIRES que lidera la acción en el territorio, pero también con los gobiernos locales. Acaba de realizarse el primer pagatón. ¿Cómo ha sido y cómo continuará el pago de apoyo económico para los adultos mayores? El día de ayer hemos tenido una exitosa pagatón. Empezaron a cobrar ayer y desde el día de hoy empiezan a cobrar en todas las agencias del Banco de la Nación. Pero en adición, este año también modernizamos el cobro, otorgándoles una tarjeta de débito del Banco de la Nación para que ellos puedan cobrar. Pensión 65 va mucho más allá de la entrega de dinero. ¿En qué consiste esta ayuda? Estamos fomentando una red muy fuerte a nivel territorial de protección social con los gobiernos locales, con las ONGs, con otras instituciones como Salud principalmente para cuidarlos, por ejemplo, de la salud de ellos. Solo en este año vamos a entregar aproximadamente 400 mil lentes, gracias a una cooperación de MSH, Resto en Vicio y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Ha disminuido la anemia, ha disminuido la depresión, la mortalidad, ha disminuido en 11 puntos porcentuales según las investigaciones y la expectativa de vida se ha incrementado en más de un año en aquellos adultos mayores que forman parte de Pensión 65 en comparación a aquellos que no están en el programa. Muchas gracias por la entrevista. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Con Punche Perú, Gobierno del Perú